Muy fácil de hacer un video de Trollfacescap Ahora si ya me dijeron como pasar el libera Que tanto tarde en el otro episodio Este es el episodio 3 3 3 3 0 Aquí sale un boton y le damos Y ahora si se siente No anuncios no A ver Si aparece la cara Le doy a estas no Los verdaderos Trolls Lo esperamos Eh pero que Eh porque me apareció el de Check Troll Ah lo pasé A ver yo Salta salta Me mató Y acá abre algo Si En el último Habrá algo Fue de que lo pueda pasar sin hacer nada Escapa del Troll Trollfuchetroll ¿Quién será el Troll? ¿Yo? ¿O él? Espérate aquí, a ver de nuevo Así y luego Entonces Espérate, me enfoque A ver, vean, vean Ta 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 A ver eso como es Así y así Y así O pues Así y así O pues Así y así Así y así Así y así A ver Trollfuchetroll Trollfuchetroll ¿Te a gustó el juego? Trollfuchetroll Ahora voy a abrir el cofetón A ver, espérate Lo que me están diciendo es que hicimos todo esto Para nomás conseguir un pato Bueno, esto ha sido todo Espero que les haya gustado el episodio 3